pues miren mis amigos de moca por fuera y por dentro tirado al medio rafael antiguas con el amigo que yo me estoy encontrando aquí con el chino boxeador chino cómo te sientes mi hermano de la salud mentalmente me encuentro mejor que nunca porque la capacidad de los dedos y no de tanto aguantar golpes en el deporte de bolseo se ve así me agregó me agravié de tanto aguantar golpes en ese deporte porque cuando yo peleaba solamente quería ganar la pelea chino pero tú pegaba tú pegaba duro chino sí como como era el gancho que tú tiraba dale a la ahí sí y cuando tú le daba es izquierdas o mira para proteger como te protegía el rostro entonces yo me protegía con la mano siempre activo y el movimiento por supuesto de izquierda a derecha sí y así evite golpe la mandíbula porque han muerto bolsadores de ese golpe la mandíbula para nunca han podido comer nada y se han muerto es verdad y como tú te mantenía firme en salud en ese momento que tú comía en ese momento bueno como te alimentaba en mi casa donde yo vivía aquí aquí está mi alimento era leche y pan y el pese una carnita leche de verdad leche de verdad leche y pan y lo de comer una carnita de de ave de gallina y también sana bien sana porque un bolsador estamos hablando de qué año más o menos chino estamos hablando del año 1900 de los 12 años de balaguer a 78 80 para exactamente vaya de aquellos 12 años y de balaguerato y hoy como tú te sientes chino como te siento últimamente como si estuviera transformándome hay que bueno está formando a otra forma de vida en la que yo me cuento pero yo le saco eso a la edad porque ya mi edad es avanzada vamos madurando 60 años que yo tengo 60 como tú vives como te mantiene que cliente tiene alguna pensión cita o algo por ahí ellos me han cogido fotos copias colores de mi célula para eso mismo para una ayudita yo se la he servido y me he dado cuenta que para ellos no cobraron para ellos mismos todavía no te llega nada chino no no las gracias solamente porque era bueno y si usted lo llega hablando a ellos en el tribunal es verdad es verdad cualquiera cree que de verdad que te van a ayudar a quien tú se le ha dado el síndico de aquí o algún abogado bueno que se trata de hermano mío él dice que somos hermanos pero yo quiero ayudarte en eso a través de los muchachos del pueblo arriba a través de muchos amigos que tenemos yo quiero ayudarte pero lo importante para ti es ver cómo te conseguimos una pensión porque tú no diste mucho tiempo de gloria en el deporte para la atención hay que ir a la base deportiva en santiago en el mercado modelo pero allá van a decir a usted igual que vaya lo mismo que le han dicho a otra gente dime una cosa chino tú tú estarías dispuesto con que yo vaya a tu casa para que sigamos conversando allá claro que sí con montarte conmigo vengo montarte aquí conmigo en que vamos a ir allá chino sí vamos a ver si esto queda resuelto de una vez de acuerdo vamos a montarte por esa puerta ya como está usted es el nombre suyo y el hombre de la prensa siempre los periódicos fin voy con el chino porque estamos trabajando algo para ver cómo ayudan venga vamos no yo me voy a ir a pie solo porque tengo que ver un señor aquí dame la dirección para yo iré un día de la semana rosario 201 edificio al lado del edificio de la banca no no yo me junto contigo chino y vamos a ir en la semana que viene si me escondió mi hermano cuídate mucho y tú sabes que aquí cuenta con un amigo como siempre sino boxeador tirado al medio rafael la antigua una gloria del deporte de mosca